Bienvenidos a otro emocionante episodio de Rumores de Estrellas. Si aún no se han suscrito a nuestro canal, háganlo ahora. Tenemos las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo que no querrán perderse. Hoy tenemos una historia que seguramente causará revuelo entre los fanáticos de las celebridades más famosas de Turquía. Se trata de Kerem Bursin, el apuesto actor que ha conquistado corazones en todo el mundo con su talento y carisma. Su sonrisa encantadora y su mirada penetrante han cautivado a millones de espectadores en cada uno de sus proyectos. Recientemente Kerem fue visto en público con su coprotagonista y supuesta novia, Ander Zell. La pareja ha sido objeto de intensos rumores de romance desde que trabajaron juntos en la exitosa serie, Senkalkap, donde interpretaron a dos jóvenes enamorados cuya relación estaba llena de obstáculos y drama. Su química en pantalla fue tan convincente que muchos fanáticos comenzaron a sospechar que su conexión trascendía los límites de la actuación. Desde entonces, cada vez que Kerem y Ander aparecen juntos en eventos públicos o reuniones sociales, los paparazzi y los fanáticos no pierden la oportunidad de analizarlos en busca de pistas sobre su supuesta relación. ¿Acaso esos gestos cariñosos son más que simples muestras de amistad? ¿Esas miradas cómplices esconden algo más profundo? Durante esta última salida pública, los paparazzi no perdieron la oportunidad de acercarse a Kerem y hacerle algunas preguntas sobre su vida amorosa. Sin embargo, el actor se mostró evasivo y no dio respuestas claras sobre su relación con Ander. Cuando le preguntaron directamente si estaban saliendo, Kerem simplemente respondió con una sonrisa misteriosa, bueno, ya saben, la vida es complicada. Luego evitó responder más preguntas y se apresuró a entrar en su vehículo con Ander, dejando a los reporteros y fanáticos con más dudas que respuestas. ¿Qué significa este comportamiento evasivo de Kerem? ¿Está tratando de ocultar algo o simplemente no quiere hablar de su vida privada? Las especulaciones no dejan de crecer, y los fanáticos están ansiosos por saber la verdad detrás de esta supuesta relación. Algunos creen que Kerem y Ander están manteniendo su romance en secreto para evitar la atención mediática y proteger su privacidad. Después de todo, ser una pareja de celebridades no es tarea fácil. La presión de los medios y los fanáticos puede ser abrumadora, y muchas relaciones se han visto afectadas negativamente por el escrutinio público. Otros piensan que su relación ha pasado por momentos difíciles y prefieren no hacer comentarios al respecto. Quizás han atravesado una crisis o simplemente necesitan un tiempo a solas para resolver sus diferencias antes de hacer declaraciones públicas. Hay quienes especulan que Kerem y Ander han decidido mantener un perfil bajo para proteger sus carreras. Ambos son actores jóvenes y talentosos que están en la cima de su éxito profesional. Una relación pública podría distraer la atención de su trabajo y generar críticas o comentarios negativos que podrían afectar su reputación. Sea cual sea la verdad, una cosa es segura, Kerem y Ander siguen siendo el foco de atención de los medios y los fanáticos. Cada vez que aparecen juntos en público, las cámaras no dejan de apuntarles y las preguntas sobre su relación surgen sin parar. Los fans analizan cada gesto, cada mirada, cada palabra, en busca de pistas que confirmen o desmientan los rumores de romance. ¿Algún día tendremos una respuesta definitiva sobre el estatus de esta supuesta pareja? ¿Se atreverán a confirmar o desmentir los rumores? ¿O mantendrán este misterio para siempre, alimentando las especulaciones de sus fanáticos? Solo el tiempo lo dirá, pero mientras tanto, los fanáticos seguirán especulando y analizando cada movimiento de Kerem y Ander. Eso es todo por hoy, queridos espectadores. Esperamos que hayan disfrutado de esta emocionante historia y estén tan intrigados como nosotros sobre el futuro de esta misteriosa relación. No olviden dejar sus comentarios y teorías sobre lo que realmente está sucediendo entre Kerem y Ander. ¿Creen que están juntos? ¿O creen que solo son amigos y compañeros de trabajo? Compartan sus opiniones y manténganse atentos para más noticias y rumores en próximos episodios de Rumores de Estrellas. ¡Nos vemos pronto!